La Universidad Politécnica de Valencia se sitúa entre las 100 mejores universidades del mundo en investigación en cuatro disciplinas. Ciencias Agrícolas, Informática, Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica. Son algunos de los resultados publicados por el NTU Ranking de la Universidad Nacional de Taiwán, en el que la UPV se sitúa como la mejor politécnica de España. Los resultados son muy satisfactorios para la Universidad Politécnica de Valencia. En ocho ámbitos estamos entre las 150 universidades del mundo más reconocidas y teniendo en cuenta que de los 14 ámbitos que analiza hay varios que la universidad no tiene actividad en esos ámbitos. El ranking sitúa a la UPV entre las 150 mejores en Ingeniería Civil, Química, Ingeniería Eléctrica y Matemáticas. A nivel nacional es la primera en Ingeniería Mecánica, segunda en Ingeniería Civil, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica y tercera en Informática y Química. Destaca el gran avance en Ingeniería Mecánica al pasar del puesto 147 en 2015 al 100 en esta última edición. Como rector ya vas viendo que en ciertos ámbitos, y en mecánica es uno de ellos, el volumen de proyectos y la actividad científica generada lleva un ritmo desde luego muy meritorio. El ranking de artículos científicos de universidades del mundo de la Universidad Nacional de Taiwán mide la productividad, excelencia e impacto de la investigación universitaria en seis campos y 14 disciplinas. En esta edición está encabezado por tres universidades estadounidenses, Harvard, Stanford y la Universidad Johns Hopkins. Un saludo, un saludo.